Encontrame con Muni, Topa, Topa y Muni, y más esto, a ver, corrense, corrense, a ver, mostremos, mostremos, mirá, hermanito, ¿ustedes eran hermanos? ¿Son como las Pombo? No, no, muy lejos, no, no, pero sí somos como hermanitos porque estamos todo el día juntos, con la película y todo. Y mandando obra de temer, está el teatro ahí enfrente también, estamos todos sin cronía. Realmente veníamos para acá y pensábamos esto, ¿no? Qué lindo, en Argentina, lanzamiento de una película en vacación invierno, y con ustedes dos que se están convirtiendo ya en un clásico de los nenes. La verdad que sí, es hermoso, primero, poder ser referente de los más chiquititos, ¿no? En esta época, y la verdad que es un sueño poder hacer teatro, poder hacer cine, música para los chicos, estamos en la tele 24 horas, la verdad que es maravilloso, y hacer cine es como la frutillita del postre, la verdad que estamos recontentos. ¿Y vos qué va a pasar dentro de 20 años cuando mi hija sea grande y vea la película de ustedes de cine en televisión? Y la verdad que es un sueño también para mí, yo hace dos años ya que estoy en el canal, y me va pasando ahora que hay un montón de chiquitos que crecieron, que ya tienen 15, 16 años, y me dicen, yo te veía cuando era chiquito, y me imagino lo que debe sentir Carlitos Balay, lo que debe sentir, que en un punto también me lo dice Julieta Magaña, Los Grandes, Pipo Pescador, y la verdad que es hermoso que pase eso, primero porque esta es mi carrera y quiero trabajar para chicos, me apasiona el mundo infantil y la verdad que me encantaría que pase eso más adelante en un futuro, la verdad que es precioso hacer cine y ojalá sea la primera de muchas, como se hacían antes, uno esperaba las películas de Carlitos Balay, de las trisizas de oro, todas esas pelis, bueno, Andréa del Boca también, que hizo también cosas para chicos. ¿Hay una Mooney llorona? Como citamos a Andréa del Boca, me vino un llanto, ¿vamos a ver llantos de Mooney? No, yo soy bastante llorona en mi vida, pero no, en la película la verdad que no eres el llorona. ¿Cómo vas a ser el que cae el lágrito del Boca? Se van a divertir, hay muchas canciones, tenemos acompañados en cada, no sé, cada 10 minutos de la peli va a haber un musical y los chicos, porque como decía Mooney recién, es para toda la familia, están los chiquititos y van a acompañar los papás, los tíos, los abuelos, los padrinos, todo el mundo puede disfrutar porque van a bailar, van a tener, y le pasan cosas, yo lloro, pero a ella le van a pasar cosas en la peli. Piruchemos lo que te pasa, piruchemos. Llorar no, pero sí, mucha aventura, yo tengo momentos de riesgo, extremos. Ustedes saben, por último, y hablando del teatro, vos me lo citaste, que para triunfar en teatro hay que generar un conflicto. Chicos, ciérrenme la nota con un conflicto, si no esta nota no sale. Basta, basta, va todo el tiempo, estamos. Último momento, topa el Mooney peleándose.